La noticia positiva de esta hora de la mañana a través del noticiero Aerta Boyacá tiene que ver ya con el profesor William León Rodríguez, el docente y el alumno del colegio Salesiano, y él nos va a hablar en la mañana de hoy acerca de la cátedra de Cubo Rubi. Profesor, buenos días. Buenos días. Y queremos comentar a todos los clientes del noticiero Aerta Boyacá, en qué consiste Cubo Rubi y sobre todo, por qué cátedra. Bueno, muchas gracias primero a RCN Radio por permitirnos este espacio de podernos dirigir a toda la comunidad de Boyacá y de Duitama para hablar un poco sobre la historia de Cubo Rubi. Bueno, pues todo comienza en el colegio Salesiano, la ciudad de Duitama, de una manera interesante, porque se le presentó la propuesta al rector del colegio en el mes de febrero de este año, 2018, inmediatamente pues le llamó la atención e incorporó como cátedra de Cubo Rubi, dentro de las 27 modalidades deportivas que maneja la institución educativa para todos sus alumnos. Fue así como lo anterior hizo que tomara ánimo y se logró fomentar esta práctica primero en la institución. Luego más adelante se abrió a la ciudad y en el departamento de Boyacá se invitaron a los jóvenes estudiantes de Duitama para que sean parte de este nuevo proyecto. ¿Y qué queremos? Pues queremos nosotros enseñar esta nueva materia para lograr que los jóvenes puedan ejecutar con suma destreza la tarea de armar cubos a gran velocidad, buscando pues que sea una herramienta educativa y que permita y ayude a los estudiantes a mejorar todas las capacidades mentales. La instrucción pues resultará clave para comprender mejor y que desarrollen todas las demás tareas con mayor destreza, las demás materias que ven en el colegio. ¿Y en ese momento cuántos aspectos tenemos o cómo se está masificando pues este deporte? Bueno, actualmente tenemos 50 estudiantes de los colegios, seminarios, Santo Tomás, Sagrados Corazones, San Antonio y Boyacá. Los alumnos exploran pues todas las modalidades de cubos aprendiendo primero los métodos de principiantes y luego avanzado. Teniendo la oportunidad pues de analizar cada una de las combinaciones algorítmicas, lo hacemos mediante la memorización de una secuencia de movimientos que permitan resolver el cubo en el menor tiempo posible. Pues buscando siempre mejorar sus técnicas y estrategias mediante el aprendizaje permanente. Pues es un mundo del cubo donde se combina velocidad y mente, ¿no? Con el objetivo básico pues de restaurarlo a su condición original, utilizando diferentes rotaciones que éste permite en cada uno de sus lados. Y es también esa actividad, esa disciplina que teníamos hace mucho tiempo, que se está perdiendo, ¿no? Pero se está rescatando en este momento, que era a nivel de armar un cubo con la mayor velocidad, el menor tiempo que uno realizara este y eso de todo pues para tener esa disciplina. Sí, claro, sí debemos rescatar en la ciudad y que Duitama sea el modelo en el departamento, en esta modalidad deportiva. Fue en el año 1974 cuando el escultor y arquitecto en Budapest, Erno Rubi, a cuál de ese debe su nombre, inventó este cubo tridimensional como un proyecto en el área en la cual él se encontraba trabajando. Le pasó a sus alumnos que lo organizaran de una forma adecuada, ese cubo se inició primero, lo fabricaron en madera y la idea era que lo organizaran sin que se permitiera un desorden. Luego más adelante esta modalidad dejó de ser una entretención para convertirse en una competencia global donde se realiza pues cada dos años como deporte mental. Bueno, aquí hablamos de facilismo, pero cuando aquí hablamos de combinaciones algorítmicas, ahí ya como que queda uno del libro. Bueno, sí, se denominan de combinaciones algorítmicas a la secuencia o conjunto de una operación que mediante movimientos debemos aprender a resolver cada una de las situaciones o problemas que se nos presente para ir componiendo o ubicando cada una de las piezas o las fichas de colores del cubo, dándolas en su lugar y en una forma ordenada. Y esto pues tenemos que hacerlo en un determinado tiempo. Pues cada cubo para ser resuelto emplea su propio conjunto de algoritmos. En este caso el 3x3 emplea 120 algoritmos para poder armarlo en diferentes situaciones. Todos los movimientos varían de acuerdo a las diferentes formas en que se han diseñado los diferentes tipos de cubos. Y es que este deporte pues a pesar de que se enseña, se estudia, se practica en forma grupal, es un ejercicio de concentración mental de un solo jugador, pues la cual utiliza un rompecabezas mecánico tridimensional, como ya lo he dicho. Bueno, yo puedo observar que en algunas hay colores y en otras hay letras y colores. Cómo se define, cómo se realiza pues esta actividad. Y hay algún récord establecido. Bueno, el alumno mediante la práctica, la constancia, la perseverancia, va desarrollando capacidades y habilidades que favorecen la creatividad y la originalidad. Pues permite la toma de decisiones más rápidas y precisas en el momento en que se encuentra bajo presión. Bueno, buscamos que mejore su memoria a corto plazo, que tenga una buena concentración, se maneja la psicomotricidad, la agilidad mental, el ambidiestrismo. Debemos tener una coordinación entre ojo y mano, habilidades de razonamiento lógico-matemático, etc. Normalmente pues el cubo viene en colores para armarlo, finalmente por capas. Este que tengo aquí pues tiene unas letras que le hemos colocado para ir utilizando este elemento inicial en la memorización de cada una de las piezas mediante la asignación de una letra, ¿no? Y cada color después logramos mediante la memorización de las piezas en dónde están y hacia dónde van, hacia dónde deben rotar. Y mediante unos algoritmos que ya previamente nos hemos aprendido, memorizamos, cerramos los ojos, vendamos a la persona y se hace, se arma el cubo a ciegas. Es un aprendizaje un poco más complejo, pero no difícil de aprender. Con respecto a la otra pregunta, el récord, pues cada modalidad tiene su propia marca o récord de tiempo. El cubo tradicional 3x3 lo arma Félix Zengues en 4 segundos 22 milésimas. Y en Colombia pues más o menos tiene un récord de 8 segundos para armarlo. Bueno, nos dice el profesor William Reón Rodríguez, que se está desarrollando aquí en el Colegio Salesiano, que se tienen invitados estudiantes de esta institución y de otras instituciones. ¿Se estará masificando aún más? ¿Cómo podrán hacer los padres de familia, los primos estudiantes para contactarse con ustedes y dar inicio, y bueno, ir masificando aún más esta actividad deportiva? El Colegio Salesiano está dictando clases los días lunes y viernes en un horario de 4 a 6 pm, en forma gratuita, para todas las instituciones educativas que puedan asistir en el departamento y puedan ir en este horario. Los alumnos logran mejorar el sentido común de la dirección, permite la toma de decisiones y la aceptación ante el error, y eso ayuda a mejorar su autoestima, porque logran un sentido mejor en el logro de los objetivos, se superan a sí mismos y llegan a cumplir las metas que se proponen en lograr armarlo, aprenderse en algoritmos y poder competir entre ellos. Los cubos de Luis, hablamos de que se estará mejorando o se mejora la capacidad mental y la memoria, la concentración, la psicomotricidad, la agilidad mental, pero también hablamos de que se está mejorando el ambidiestrismo. Bueno, el ambidiestrismo es básicamente lo que todos conocemos, de tener la capacidad de usar con la misma habilidad la mano izquierda y la mano derecha simultáneamente. ¿Y por qué? Porque es que en la práctica de armar los cubos, los algoritmos que debemos aprender vienen para ejecutarse simultáneamente mediante el movimiento y la mayor versatilidad, los dedos de ambas manos, en una sola coordinación por parte de la memoria y del cerebro. Bueno, y como todo, hay eventos nacionales, hay eventos suramericanos y eventos ya mundiales. ¿Cómo se estarán celebrando, cómo se estarán desarrollando y sobre todo, tenemos estudiantes, tenemos muchachos capacitados para estar presentándose y representando, pues, adultos en esta actividad? Bueno, actualmente cada país hace sus torneos durante el año como preparativo para desarrollar un torneo nacional, donde se escogen a los mejores para que puedan representar en el país, primero en el torneo suramericano y luego en un torneo mundial que se celebra cada dos años en distintas sedes. En el año 2017 se hizo en París y en el año 2019 se realizará en Australia. El torneo suramericano lo tenemos este año en Brasil, los días 15 y 16 de diciembre. El primer torneo de cubos rubios se realizó en el año 1981, lo cual se armó el cubo tradicional este que tengo acá de 3x3 en 38 segundos. Pues a partir de ese año se realizan torneos cada dos años, como ya lo dije, y es así como se ha venido incorporando más modalidades según los tipos de cubos o capacidades de las personas que participan, llegando actualmente a tener ya 18 tipos de categorías para armar el cubo, sin importar la edad. Eso es importante. Y pues acá queremos encontrar y capacitar a todos nuestros jóvenes para que nos puedan representar en el exterior, así como lo hace nuestro amigo boyacense Nairo Quintana en el ciclismo, en el cual estamos bien representados. Pues tenemos para el mes de noviembre, el 17, el día 17 de noviembre, el primer torneo oficial avalado por la WCA. Se realizará aquí en el departamento de Boyacá. Logramos que se pudiera organizar para esa fecha en la ciudad de Uitama, en el Colegio Salesiano. Tenemos un apoyo muy importante y colaboración de nuestro amigo Eduardo García, muy conocido como Edu Rubix, y pues nos acompañarán en el evento. Profesor William, pues me llamo Andy por estar con nosotros a esta hora de mañana, a través de un oficial de Boyacá. Vamos a conocer pues esta disciplina deportiva en la cual podemos estar inmersos todos. No es tarde para aprender, ¿no? Bueno, gracias a RCN por la invitación. Y es que la práctica de este deporte es muy interesante. Lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier edad, en cualquier sitio se puede practicar. Solo se necesita un cubo, un poco de ánimo, de entusiasmo, aprender lo básico y comenzar a practicar y hacer el ejercicio. Verá que vamos aprendiendo un poco más y vamos mejorando nuestra capacidad de memoria. Y la idea es superarnos a nosotros mismos y poder competir. En la presencia esta mañana del profesor William León Rodríguez hablándonos acerca de el cubo RUID, otras de las disciplinas deportivas que hacen presencia en las diferentes instituciones educativas del municipio de Vilama. Siete de la mañana, diez y siete. ¿Y tú? Muchísimas gracias. Sí, sí. Un millón. Pues, como no sabía cómo era el ejercicio, yo sabía como cuarenta cosas. Pues, pues, estaban de pie, claro.